Las 16 hectáreas que ocupa el Panteón de Morelia se encuentran listas para recibir a los visitantes que estarán acompañando a sus fieles difuntos. En la celebración mexicana del Día de Muertos, señaló el jefe del Departamento de Panteones, Jorge Ulises Chávez Rodríguez. Vamos a tener en cada uno de los seis accesos dos compañeros de la guardia privada que tenemos y aparte en el interior vamos a estar dando rondines de vigilancia, tanto con seguridad pública, compañeros del Panteón y todos los elementos que participan en este operativo. El jefe del Panteón manifestó que para tener el saldo blanco del año anterior es necesario que los asistentes respeten y tomen en cuenta las recomendaciones del personal y de los elementos de seguridad del lugar. Con información de César Hernández, Informa Cuasar TV. El color de la tradición del Día de Muertos comienza a inundar las calles de distintas ciudades de Michoacán y la capital no se queda atrás cuando numerosos comerciantes de flores se posan sobre la avenida del Panteón a ofrecer sus productos. Para mí es una tradición de todos los años que cada uno de nuestros familiares venimos y venimos a encontrar a nuestros familiares que se nos van y por eso para mí es una tradición nada más de estar con ellos un rato. De esta forma comienza la venta de las flores de temporada con precios accesibles a la población para adornar las tumbas y los altares de los difuntos. Para Cuasar TV, César Hernández. De cara a las próximas elecciones extraordinarias en el estado de Michoacán se tiene previsto un cambio en el número de funcionarios y de 11 casillas que cambiaron de domicilio, manifestó Joaquín Rubio Sánchez, presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral. Rubio Sánchez realizó los informes dentro de la sesión ordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral celebrado este día rumbo a los comicios de Zaguayo e Hidalgo. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. El gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció que buscará la declaratoria de emergencia para al menos tres municipios de la región Sierra Costa para poder acceder a recursos económicos del Fondo Nacional contra Desastres Naturales. El consejo estatal estamos cumpliendo, no tanto legal para poder hacer debidamente la gestión de los trámites para tener las protingencias en los municipios del estado. Eso lo dio a conocer tras presidir la conformación de manera formal del Consejo Estatal de Protección Civil, lo que permitirá también estar listos para analizar potenciales riesgos y reducir el impacto de los fenómenos naturales. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. El encargado de la política interna de Michoacán, Adrián López Solís, dio a conocer que los procesos de reconstrucción de los daños que dejó el paso del huracán Patricia en las zonas afectadas requieren alrededor de 300 millones de pesos para iniciar los trabajos de reconstrucción. Seguramente la siguiente semana estará aterrizando recursos, por eso la importancia de haber instalado hoy el Consejo Estatal de Protección Civil y ahorita vamos a continuar con la sesión del comité de evaluación. Dentro de los temas fundamentales a atender, destaca la atención a los productores agrícolas de las zonas afectadas, ya que de manera extraoficial se estiman afectaciones en más de 9 mil hectáreas, en su mayoría de cultivos de plátano en el área de Coahuayana. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. El gobernador Silvano Orioles Conejo exaltó la labor de los médicos que día a día se dedican a salvar vidas. Es sin duda, y debo de decírselos, ustedes lo saben, la medicina, el ejercicio de la tarea médica, junto sin duda con la enseñanza, una de las tareas más nobles y más humanas. Dio a conocer que en los primeros meses del próximo año entrará en operación el nuevo Hospital General de Morelia, ahora en Ciudad Salud, además de ampliar los centros y clínicas de la SSM en el interior del estado. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.